Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otro video relacionado con la Fórmula E y como ustedes saben, el pasado 19 de agosto de esta semana, o sea el martes de esta semana el ex de la Fórmula 1, Sebastián Buemi, fue el que lideró el último día de pretemporada del campeonato de autoeléctrico de la FIA que se disputó en el circuito de Doniton Park en Inglaterra y recordemos que el piloto de la escudería francesa E-Dams Renault ha sido tal cual les dije, el más rápido de esta tanda de la última tanda que se ha hecho previo al gran premio de Fórmula E en China que se disputará el próximo 13 de septiembre y bueno, aquí abajo hay una lista detrás de eh detrás de líder estuvieron también Nicolás Prost hijo de Alan Prost que también es del equipo E-Dams Renault después Frank Montaigne después Bruno Sena Zanberg Luca Di Grassi Karun Shandog Geron Di Ambrosio Stefan Sarrazin o sea Stefan Sarrazin Mikhaifil Nelson Piquet Jaime Elger Suari Charles Peek Daniel Aft Yarno Trulli Oriol Ser Oriol Serbia que no va a correr Antonio García que tampoco va a correr Takuma Sato Miquela Ceruti y Katerin Lech esos son los que los resultados de la última de la última de la última tanda de previo al primer al primer gran premio de 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 Fórmula E de esta temporada inaugural y bueno espero que esta sea una una categoría muy emocionante como la Fórmula 1 y y prontamente la voy a ver cuando la voy a ver por televisión vía Foxport 3 aquí en Chile y eso bueno no tengo nada más que decir solo espero que lo que le haya gustado soy Tefeco y yo Tefe 1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao chau chau chau